El análisis se inicia esta noche con la diputada Guadalupe Valdés. Diputada. Muy buenas noches al pueblo dominicano después del feriado de Navidad, esperando que le hayan pasado familia fundamentalmente. Con respecto a este debate que se está dando entre miembros de la sociedad civil y funcionarios o responsables sobre el tema de la justicia, no es nuevo el hecho de que se trate de tomar decisiones en la justicia de carácter político partidario. Así fue que se eligieron las altas cortes y esa es la consecuencia de la grave crisis que tenemos hoy en el sistema judicial en la República Dominicana. Por eso es fundamental hacer una reforma y fundamentalmente esa reforma pasa por independizar a la justicia de las decisiones de carácter partidario, de que no se designen los jueces, los miembros de las altas cortes por intereses políticos partidarios o intereses particulares, sino tomando en cuenta su desempeño, sus méritos y también su hoja curricular. Esta es la reforma que hay que hacer, una reforma integral en el sistema de justicia de nuestro país. Buenas noches, saludos al pueblo dominicano unos días en esta tregua navideña. Sin embargo, la justicia ha sido durante el fin del año, el colofón del año, un tema pues impostergable en el debate nacional, tanto por lo que ha salido, ha heredado en función de la crisis interna que vive la justicia, una crisis de liderazgo, una crisis también de matices éticos y morales que evidencia lo que en la sociedad dominicana puede verse como una crisis institucional que puede fordar incluso el nivel de equilibrio, de sobriedad, de solvencia que se le requiere a la justicia. Yo creo que hay una gran cantidad de activos dentro de la justicia que no son gente comprometida con la corrupción ni con cuestionamiento, gente que ha hecho carrera durante los años de la reforma, de la primera ola de reforma del año 97 hacia acá, que ha hecho un ejercicio decente con apego a la ética, a los valores. Yo creo que hay que ir verificando tanto lo que ya se ha ido viendo en función de juicios disciplinarios y conductas que ya la justicia imputa de manera muy específica, pero hay mucha gente con talento, hay mucha gente con vocación de servicio, que le ha dado su vida a la justicia, al propio Ministerio Público, muy mal pago, con muy malas condiciones, y que lo ha hecho con apego y con una fe certera en la inamovilidad y en lo que debe ser una justicia acorde con estos tiempos. Yo creo que hay mucho que hacer todavía. Hay gente buena que debe promoverse, que debe aprovecharse de esta situación para que luego en una segunda ola de reforma podamos promover ese liberazgo interno desde la propia justicia para que tengamos jueces de carrera formalmente. Muy buenas noches. En los últimos meses ha sido muy notable la crisis del Poder Judicial. Ha traído como consecuencia un revuelo en toda la sociedad dominicana, todos los estamentos públicos y privados nos hemos estado quejando por lo que ha pasado con los cuestionamientos a jueces, a fiscales, a procuradores fiscales. O sea, todo ese engranaje que envuelve la justicia en la República Dominicana es algo que todos tenemos que proteger, que vigilar. Es un poder del Estado, pero un poder del Estado con mucha influencia en lo que pueda pasar en los demás poderes. Si ese poder no es transparente, no se pueden cumplir las demás leyes, las resoluciones, las fiscalizaciones que debe tener un Estado para vivir en democracia, para vivir en armonía, para vivir en paz. Todos apelamos en que en el 2016 los cambios y las transformaciones que tiene que sufrir la justicia dominicana, pues los sufra. Que no hayan traslados por hacer traslados, que no haya crisis de credibilidad simplemente por dañar una reputación, sino que el que tenga realmente un expediente, que se le prepare y se le instrumente bien para cuando se tenga que juzgar, no haya duda de que se está aplicando justicia dentro de la justicia. El poder judicial tenemos que protegerlo, tenemos que blindarlo, para que la sociedad dominicana pueda avanzar con la esperanza y con el compromiso de cumplir sus deberes y de poder asumir los derechos que le corresponden a los ciudadanos. Muy buenas noches, pueblo dominicano. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Lo que venimos denunciando es la misma justicia que se ha corrompido. El complot viene desde dentro. Si hay un complot fuera, también viene desde dentro, por la falta de institucionalidad, por la corrupción que hay en el poder legislativo. No podemos darle la espada a lo que es el reclamo del pueblo dominicano que necesita y reclama justicia. La justicia es la piedra angular de toda sociedad. No podemos, bajo ningún concepto, seguir teniendo la cenicienta que solamente la justicia es para los débiles y a aquellos que son fuertes no se le impone la justicia. El complot que se viene dando, supuestamente, contra la justicia es un complot que está siendo fomentado por la corrupción que vive y que es fomentada tanto de sectores poderosos como de sectores políticos. Basta ya de que la justicia dominicana sea una teradaña que solo atrape a los pequeños y que los grandes la rompan. Buenas noches, amigos televidentes. Es inminente adesentar la justicia en la República Dominicana. Es penoso también, lamentable, hacer una reflexión como la han hecho la mayoría de los compañeros panelistas sobre la gran crisis por la que ha estado pasando la justicia en los últimos tiempos. Los grandes ruidos que se han producido y, sobre todo, esa intención expresa y acción al mismo tiempo de los gobiernos del PLD de controlar la justicia dominicana y hacer una rebatiña en estos momentos también por quienes van a integrar o quieren quitar en las altas cortes. Todo el mundo sabe que los intereses particulares se están sobreponiendo a los intereses generales, a los sanos intereses de la nación. Y es que la justicia en un país debe estar libre de lo que son las inherencias del poder político para que de esa manera sea viable la democracia, para que sea viable también la aplicación libre y transparente de justicia en un Estado democrático, en un Estado de derecho. Es precisamente una gran preocupación que tenemos nosotros desde aquella instalación de las altas cortes que en la mayoría de sus sentencias todo lo que hicieron fueron dar fallos, no al lugar, a situaciones que todo el mundo sabía desde lejos que eran viables y que eran posibles. Sin embargo también, la gran injerencia que hubo en el juicio aquel de Félix Bautista que ni siquiera llegó a juicio de fondo y que hoy ese personaje está catalogado como el más corrupto casi del mundo de manera que real y efectivamente nosotros estamos fallando en lo que es la administración de la justicia. Estamos dando un flaco servicio también a la nación. Yo creo que hay que hacer una diálisis de la justicia, hay que reinventarla, hay que limpiar todo esto, pero esto no se logra cambiando quiénes van a controlar, si los del gobierno de fulano o del gobierno de sultano. Yo creo que la justicia dominicana tiene que estar libre de todo poder político. Bueno, ahí están todos los análisis. Vamos a hacer la pausa comercial. Al regreso vamos a debatir sobre este tema y vamos a ponerle nombre también para que la gente entienda de qué es lo que se está hablando esta noche. Ya venimos. Esto es Noticias Entre Políticos. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener casa propia. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Nuevamente, NCDN da un paso de avance en las noticias. Nuestra nueva aplicación de CDN On te permite convertirte en parte de las noticias. Podrás subir fotos y videos en tiempo real de cualquier acontecimiento que ocurra en una comunidad. Disponible para Android en el Google Play Store y para iOS Apple en el App Store. Con CDN On, tú haces la noticia. Descárgala ya. Esto es Noticias Entre Políticos. Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta en Twitter, arroba e-politico CDN 37. La pregunta que nos hacemos esta noche para iniciar el debate es si usted cree que existe un complot contra las altas cortes de la República Dominicana. Y yo me pregunto además quiénes son los que están conspirando en contra de las altas cortes. ¿Quiénes están llevando adelante ese complot? Es interesante ver cómo ahora se están pasando la papa caliente de un lado y de otro con relación a lo que es la administración de la justicia dominicana. Y lo que se está debatiendo aquí para ponerle nombre y apellido no es más que el sector de Leonel Fernández con el sector de Camilo Medina que quiere, se están disputando el control de las altas cortes. Ojalá y la forma de elección de las mismas sea de manera responsable y que esté en manos de la sociedad civil para que de esa manera realmente las colocaciones de los jueces estén exentas de cada una de esas limitaciones que produce el estar vinculado a un sector o a otro. Y de esa manera podríamos nosotros entonces estar ofreciendo algún tipo de transparencia. Yo creo que aún cuando hemos pedido en varias ocasiones que renuncie Mariano Germán o que renuncie Domínguez Brito también tendríamos que reflexionar y por quiénes los van a sustituir. Entonces, esa sustitución también corre el peligro de que sea precisamente por sectores acomodados o acomodantes de lo que son los intereses que se mueven la justicia dominicana. El pueblo dominicano sabe que en la justicia dominicana se mueven muchos millones de pesos aun cuando en el presupuesto de la nación yo creo que es limitado lo que se destina para que haya una justicia transparente. Realmente yo estaba... Pero la misma corruptela que hay dentro los mismos actos de corrupción que se producen cuando se sustituyen o de alguna manera se enajenan o de alguna manera se degradan jueces porque no cumplen con la voluntad de las personas que quieren tener el control total ya desde ahí hay corrupción. Pero corrupciones también que vienen dadas por el manejo de casos de narcotráfico, de sicariato y de otro tipo de aberraciones insultantes para la inteligencia del pueblo dominicano. Yo creo que real y efectivamente es el momento de ponerle nombres a las cosas pero también de pedirle de pedirle al Estado dominicano en su conjunto los tres poderes del Estado que actuemos nosotros con responsabilidad porque es el país el que está en juego es la democracia la que está en juego y esto no se trata de que el poder de la justicia dominicana está en mano de uno u otro presidente del propio PLD. Bueno, con respecto a si hay un complot o no no hay complot es que la gravedad de la crisis del sistema de justicia sale de las propias altas cortes en función de las decisiones que han tomado en casos en los cuales la sociedad dominicana esperaba otro comportamiento. ¿Cómo es posible que haya dos casos de altos niveles de corrupción de funcionarios públicos que no hayan sido enviados a juicio de fondo para que en un juicio público contradictorio estos funcionarios pudieran demostrar o no su inocencia o su culpabilidad? Entonces, es las propias altas cortes las que han dado que han perdido su credibilidad y legitimidad. Ahora, fue el propio procurador de la República que dijo que no recurría al procedimiento de casación con respecto a la decisión en el caso de uno de estos funcionarios para que fuera a juicio de fondo porque él señaló y fue el procurador que lo dijo que él no tenía confianza en el sistema de justicia. Entonces, quiere decir que el propio procurador, el jefe del Ministerio Público es el que dice que no cree en el sistema de justicia. Esa es la realidad. si el procurador no cree, la sociedad dominicana no puede creer en ese sistema de justicia y no puede creer justamente en unas cortes que fueron designadas con criterios políticos distribuyéndose el pastel de las altas cortes entre las diferentes fuerzas políticas que controlan el país. Por eso, es que hay que propiciar un proceso de reforma integral. No es como se señala que la sociedad civil quiere su parte. Esa es una falacia. Hay que plantearse y considero y lo había señalado en una ocasión anterior que el sistema, el momento más difícil que está atravesando la institucionalidad en el país es este. Justamente porque no hay confianza en el sistema de justicia y es un un deber de la sociedad dominicana de los diferentes sectores de buscar cómo realizar una reforma que sea creíble y que sea confiable y que sea integral para poder tener un sistema judicial que garantice que vivamos en un estado social y de derecho. Lo más preocupante del tema que estamos tratando en este día, en esta noche, es que pareciera que acabamos de descubrir el agua tibia. Las mismas opiniones, quizás con diferentes actores, son las que se repiten una y otra vez. Parece que a los amigos que estamos aquí presentes se nos ha olvidado que la República Dominicana renunció a un procurador porque desde el Ejecutivo no se le dejaba someter funcionarios de la República corruptos. Eso fue el otro día en el año 2000, pero parece que lo que estamos aquí descubrimos hoy que hay crisis en el Poder Judicial en la República Dominicana porque los jueces son políticos y dominicanos también son los jueces. Son dominicanos y son políticos y políticas como todos en la República Dominicana. Todo el mundo tiene una simpatía, todo el mundo tiene un amigo, tiene un primo, un familiar, un padrino, un muero, un suegro, un cuñado que es político y tiene alguna vinculación. Eso no te quita ser irresponsable con tu función pública. El ser político o política no es un delito. Ahora, su poca moral, sus pocos valores, su poco temor a Dios le hace a usted siendo ingeniero, abogado, médico, religioso, deportista y cualquier otra rama, cualquier otra ocupación, artista, ser corrupto, ser dañino para la sociedad, ser una tacha para la sociedad. Pero me preocupa una oposición que todavía a este siglo, que todavía a víspera de un año nuevo, quieren venir con un discurso como de que la justicia tiene problemas ahora porque los jueces, que si le puso Leónel, que si fue el PLD, señores, por Dios, tenemos que avanzar en la República Dominicana, tenemos que avanzar hasta para criticar, tenemos que hacer propuestas, tenemos que tener discursos más creíbles, el problema, el problema de la justicia en la República Dominicana se viene rastrando y se han superado muchísimas cosas. El hecho de que salgan escándalos como los que han salido ahora, óyeme, es hasta una bendición porque antes no salían, antes no salían y cuántas sentencias se vendían y cuántos casos no se sabía que pasaba y cuántas cosas no se tumbaban, cuántos fallos no se negociaban, pero ahora no se está permitiendo. Tenemos que apelar y trabajar por una sociedad más vigilante, por una sociedad que se quite las vendas y que no cree en politiquerías, no en políticos, porque habremos políticos y políticas con mucha dignidad, con mucho respeto, con muchos valores y con mucho deseo de que nuestro país avance, no importa el color de nuestro partido, estamos aquí porque desde aquí se logran los cambios y las transformaciones, no con la hipocresía de que los malos son los políticos, eso es hipocresía, eso es ignorancia, por los políticos, por los que asumen función pública como asumimos la mayoría de nosotros, es que se hacen las cosas bien o que se hacen las cosas mal. Cuando se tiene una sociedad que no cree en sus políticos es porque ha permitido que ahí lleve cualquiera y que por cualquier cosa entonces se cuelen los que no tienen que colarse. Cada día tenemos que fortalecer nuestras entidades públicas con hombres y mujeres que decidan asumir estos roles, que decidan dar la cara, que decidan hacer algo por su país y los políticos, los políticos en su mayoría que somos los que muchas veces no hacemos bulla, somos los que hacemos esa parte. Los dos o tres cuestionados son los famosos y esos son los que se encargan de resaltarlo porque quieren agarrar un poquito para crear un revuelo y para que se debilite la institución. Pero no va a dejar de existir la política porque la oposición siempre quiere en un tema de campaña querer acusar. La justicia dominicana es un compromiso de los y las dominicanas, del país, de la sociedad. Es algo que tiene que conservarse. no meter a Leónel Fernández, no meter a Danilo Medina, no meter al PLD porque es una irresponsabilidad. Es de todos y de todas. Yo creo que de todos. Ellos no querían que yo hablara. Ellos no querían que yo hablara. Yo pensaba que la gente le iban a hablar. Yo me pensaba que la gente le iban a hablar. ¡Habla! 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 Yo pensaba que era que le querían ser el pueblo. Te dieron la muerte de la tita. Te dieron la muerte de la tita. Pero en conclusión, hay que hablar con transparencia y actuar en consecuencia. En conclusión, ya, para dar el tema, porque yo pensaba que la gente quería que yo hablara. La Karen, ahora le toca a él. Discúlpeme que usted, yo la voy a dejar que hable más. Yo estoy en conclusión. pues en conclusión, tenemos que ser más serios, lo que nos llamamos ser políticos. Ese es el mensaje. La seriedad con transparencia y la responsabilidad y los criterios que se emiten aquí y en otras partes. Mira, aquí no se trata de gobierno y de oposición. Aquí lo que se trata es de una justicia que está cuestionada. Y nadie puede venir con ese discurso de que se quiere acusar al gobierno y de que se quiere acusar a la oposición. Es muy simplista. Lamentablemente, la reforma a la justicia empezó con una gran reforma en 1996, pero el PLED optó por solamente la forma y no se fue al fondo. Lamentablemente, ese sistema que privilegió a esos jueces hoy lo quiere juzgar. Pero ¿a quién vamos a juzgar? ¿A quién vamos a poner? ¿Vamos a quitar estos jueces y a cuáles vamos a poner? Es verdad, son dominicanos, pero podemos darnos esa justicia que nos estamos dando. No podemos, ni tampoco podemos venir con irresponsabilidad aquí, tampoco es verdad, de venir a acusar a la oposición de que la oposición tiene un discurso barato, de que la oposición esto es, señores, hay corrupción en la justicia, hay los jueces presos, el pueblo lo tiene que saber, el pueblo tiene que saber que estamos hablando de que hay los jueces presos y queremos quiso. No, no queremos, y también hay un colega tuyo, diputado, que dijo que había 100 fiscales y se los dio al procurador, porque es un problema y es verdad, hay un enfrentamiento en la justicia, entre el ministerio público y los jueces, y eso lo quiere tapar, y no podemos seguir así. que los interés del mismo partido. El complot, el complot viene desde dentro. Claro. Pero lo que pasa es que también la sociedad civil se quiere aprovechar de este complot también, porque lo que quieren es buscar una tejada. No es el pueblo, solamente ven los intereses del gobierno, solamente ven los intereses de la sociedad civil. el pueblo, la inseguridad que tenemos, ¿a qué se la debemos? A que no hay una justicia real, a que estamos dándole la espalda al pueblo. El pueblo no tiene justicia, el pueblo está solo y le estamos dando la espalda. Pero entonces venimos con un discurso a querer decir que la oposición simple y llanamente está criticando de algo que no está pasando. Pero señora, ¿y cómo va a ser? Hay corrupción, hay jueces presos y deben de haber fiscales también y se debe profundizar. No estoy de acuerdo. Y el sistema, el sistema de escogitación de los jueces, hay que cambiarlo. Y esto no puede ser una reforma simple y llanamente, simple y llanamente, no puede ser un cambio por un nombre por otro. Tenemos que tener la responsabilidad de llamar a un gran pacto, a un gran diálogo en la cual los líderes de este país, tanto políticos, de la iglesia y de todos los sectores, se pongan al servicio del pueblo dominicano, porque no podemos dejar el pueblo dominicano a sola. Aníbal. Gracias, profesor. Bien. En el año 1997 se produjo la primera reforma al Poder Judicial, 97, profesor. Empezó en 96. Sí, profesor. Ok, no importa. Un año, continuo. Después no quisiera decirse, pero bueno. Tampoco es que sea tan estridente. No, no, se lo contestamos también. En el año, bueno, pero documento. Pero no, documento usted. En el 96, en el 96. No, no, déjame usted qué pasó en el 96. No, no, no. No es el mismo debate, yo entro en el debate y eso es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Maña Gómez cuando abdicó a su legítimo derecho de ser presidente de la República, concertó una primera reforma. En el año 96, cuando gana el presidente Fernández la presidencia de la República, entonces en el 97 se produce la primera ola de transformación institucional. Durante todos estos años, del 97 hacia acá, y vale decir el tránsito en el 10 y el cambio que operó a partir de la salida de Jorge Subero Iza, evidentemente que la justicia dominicana tuvo una situación de involución. ¿El hecho de ser político descalifica a una persona? Yo creo que no. Primero, en el proceso anterior, yo recuerdo al magistrado que en paz descanse, Julio Ibarra Ríos, fue fiscal en un gobierno del PRD, luego fue magistrado honorable, que la palabra le servía en honra, en ética, en actuaciones, y en cada una de las sentencias que suscribió el magistrado Ibarra Ríos. Y así muchos otros, Luciano Pichardo, muchos otros, el propio Romero Confesor, que fue de hecho designado en el segundo cambio que operó ya con Hipólito Mojía presidiendo el Consejo de la Magistratura, y propuesto por el doctor Joaquín Baraguer. Y Romero Confesor no solamente era un político, sino que fue un político toda su vida. Pasó por la justicia y tuvo una impronta positiva. El tema está en el comportamiento que tienen los hombres públicos, sean políticos o no sean políticos. Aquí, en el tema de la justicia, cuando se preparó esta primera transformación, lo que se buscaba era que al cabo de 15, 20 años, la promoción de jueces que ya estuviera presidiendo la justicia, fueran jueces de carrera. Y allí estuvo parte del problema, en tomar personas que evidentemente no tenían la ligazón con el aparato interno, y que ha generado una crisis, no obstante con el tema de la corrupción, una crisis de liderazgo, que se evidencia en la carta que hacía una vez la magistrada, en los conflictos que se fueron presentados en la Cámara Penal, como también en el propio Pleno. De modo que aquí tenemos que abocarnos a revisar lo que ha sido, durante estos cuatro años, el ejercicio de Mariano, de su bufete directivo, y obviamente, el que no ha tenido quizás la prudencia, el carácter, el equilibrio para poder sortear ese liderazgo, evidentemente tiene que ser removido. Y yo creo que el punto, hacia donde tenemos que colocar la prueba, es hacia adentro de la justicia. Jueces de corte, muchísimos jueces que tienen ahí 15 años, siendo jueces probos, que no han tenido escándalos, que no han tenido una sola observación. Y la principal transformación que tiene que tener la justicia, radica en esa promoción que hay que hacer, y sobre todo, en hacerla más acelera, en hacerla más expedita para la gente común. Estamos viendo casos políticos, pero hay que ver lo que vivimos en los tribunales a diario, y lo que el dominicano común vive cuando va a procurar justicia, una justicia perezosa, dilatada, que requiere de un cambio, y obviamente de nuevos bríos, sobre todo, de gente de dentro del sistema, que le duela y que conozca el proceso de desarrollo que ha tenido la justicia dominicana. Casi tenemos que ir a comerciales, pero la diputada Valdés y la diputada... Quisiera recordar, ¿por qué está la crisis en las altas cortes? Es que cuando se eligieron las altas cortes, no se cumplió el protocolo. ¿Por qué? Porque se hicieron entrevistas, y se violaron las puntuaciones. Jueces que sacaron 98 puntos, no fueron seleccionados, fueron dejados de lado, para elegir algunos que estaban muy por debajo de la puntuación, y que fueron colocados justamente por esos intereses partidarios, porque las diferentes fuerzas políticas que forman parte del Consejo de la Magistratura, en ese momento, se dividieron el pastel de la justicia, y por eso, hoy día, son responsables de la crisis que tiene el sistema judicial. Diputada Castillo. Esa es la realidad. Sí, realmente, yo creo que, precisamente, esa inducción, en esas evaluaciones, que muchas personas, de mucha calidad, y de independencia de criterios, fueron a evaluarse, pero sabían que iban a correr esa suerte. Yo quiero decir que es penoso, ver y observar, el discurso penoso, que emiten, los defensores y las defensoras del gobierno, tratando de justificar lo injustificable. Porque el pueblo dominicano, no hay que engañarlo, los escándalos más grandes, en términos de justicia, que ha habido en este país, ha sido en los gobiernos del PLD. Y eso, lo sabemos todos y todas. Y eso no se puede esconder. Señores, nosotros tenemos el caso más sonado, que ha sido el caso de Feli Bautista. Tuvimos también el caso del de Aston Lang. Tenemos también los casos de los jueces. Tenemos casos de personas, que son sometidas a la justicia, y se desaparecen. Aviones que se desaparecen. Tucano, que se desaparecen. Temas de sicariatos, temas de droga. Eso ha sido lo nunca visto. No significa, que ha sido una santa la justicia, en todos los demás tiempos. Ha habido sus problemas. Pero el colmo de los colmos, ha sido el que ha llegado, el Partido de Reacción Dominicana, en la administración, de una justicia totalmente manejada, que precisamente, todo lo que quieren es, acomodarlo, para ellos mantener, los intereses creados, de grupos creados, que hay precisamente, dentro del propio partido, la Aviación Dominicana, dentro del gobierno.